Hola a todos y bienvenidos, soy Kana10896 y en el día de hoy os traigo un vídeo más del Edai Mod y en esta ocasión os traigo un vídeo explicativo sobre otra de las facciones de esta modificación. Como la anterior ha sido una facción del bien, pues hoy toca traer una facción del mal. ¿Cuál? Pues no tengo ni idea, pues me apetece Isengard. Vamos a traer a Isengard y vamos a ponerle el color blanco de la haciéndolo en referencia a la mano blanca. Vamos a pillarnos un castillo, eso sí, que va a ser donde, un mapa donde haya castillo, que va a ser cual? ¿Lobado de Iseng? Sí, ¿no? Estoy mirando, estoy mirando. Tiene que ser castillo. Dunlan. ¿Aquí mismo? Venga, vamos a ello. Con una ida en medio, porque la difícil no me deja después comentar esto. Y nada, después, como siempre, os doy a iniciar 40. Sin edos customizados, con los edos del anillo y sin más, vamos a ello. Voy a intentar que sea un vídeo de 40 minutos. Intentadlo, ojo. Para que no sea tan largo y tan tedioso de ver. Aunque 40 minutos ya no deja de ser algo tedioso, la verdad. Pues nada, vamos a ello. Isengard. Vamos a ir directos a por esto. Vamos directos a por... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Vamos rápido, rápido. Vamos a sacarnos esto, 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 un pozo aquí, una boya de Wargo, y como veis, Isengard tiene al principio los poderes, después el grito de guerra, que aumenta el daño y les hace resistencia al miedo, tiene la palentí para espiar, y después tiene la tierra amasillada. Yo recomiendo esta, la tierra amasillada. Es muy buena y quita los debuffos de los enemigos. Isengard puede construir fuera, pues, una cerrería, un edificio del clan para sacar dunlelinos, dunlelinos, y unas minas. Vamos a sacar unas minas. Y aquí vamos a sacar unas herrerías. Vamos a ver si aquí hay algo. Vamos a construir dos torretas. Como es una facción del mal, no tiene mudallas, pero si tiene bastantes torretas defensivas. Que, bueno, hacen lo suyo y molestan bastante. Contra que nos tocó, un Noldor. Un Noldor, macho. Por lo dudo que son todos, por lo dudo que son ellos. Son dudísimos. Vamos a pillarnos la mejora esta de la producción aquí. Y entre las vamos a ir construyendo un poquito más de torres. Porque, como veis, están yendo a un sitio y no se de donde, pero quieren focusearlo. Luego, veamos, que hay más hay aquí. No hay nada, si hay un edificio aquí. Quita, quita. Pues nada, dicen que tiene el principio, tiene a los exploradores. Unos exploradores Uduhai, que son así. Están chulos. Tienen arco, pero no pueden pillarlos hasta nivel 2. No pueden usarlos hasta nivel 2. Por eso tienen estabilidad. Que lo que hace es que reduce la armadura un 40% durante 20 segundos. Está muy bien. También, como podéis ver, tiene la mejora del escudo. Y una mejora de... Bueno, que sustituya los puestos estandartes para subir a nivel 2. Pero estas mejoras solo se pueden pillar si pillamos a... Luz y a Uglu. Una vez pillados estos dos héroes, podemos tener... Esas mejores disponibles ya. Dijo que olía al enemigo, pero yo no lo veo. La inteligencia me está engañando. Está jugando conmigo. ¿Qué más? Pues... Vamos a pillarnos... De hecho, vamos a pillarnos a Luz. ¿A Luz o a Uglu? Vamos a pillarnos a Uglu. Mejor, mejor. Y nada, ahí se ve que tiene también. Sus edificios... Se pueden mejorar con esto. Comprando esto, que es la maquinaria de guerra. La peculiaridad que tiene es que... Solo hace falta pillarlo en un edificio... Para que luego... El cuartel... El foso de Wargo... Y... La maquina de asedio... Suban de nivel sin... Suban de nivel todos juntos. Es decir... Gastamos 1000 de Odo... Y ya no tenemos que gastar otros 1000 para mejorar esto. Está muy bien. No es como Gondor... Que como... Visteis en mi vídeo... Si no lo habéis visto... Lo recomiendo... Pues... Gondor lo que tiene es que... Había que... Subir los edificios... Individualmente. Y aquí vamos a atacar... Con Durledino... Para molestar... Y aquí tenemos a... A Uglu... Que aparece... En las dos torres... Igualito... Pues... Con Uglu... Ya podemos pillarnos... Esta mejora de los escudos... Que les ayuda... Que les ofrecen... Mucha resistencia... Bastante... Sobre todo también contra Edos... Los hace bastante resistentes... Luego vamos a pillarnos... Esta mejora... Que a nivel 2... Lo que ofrece... Es que la... El edificio puede disparar... Y bien... Muy bien... Vamos a... Pillarnos... Aquí... Esto... Porque... Si mejoramos... La producción... A nivel 1... Esto es lo único que así... Es que en vez de 6... De recursos... Dan 7 cada uno... Tampoco es mucho... Y por eso prefiero eso... ¿Ves? Ahora ya tenemos... Los escuditos... A ver si se puede ver... Tenemos los escuditos... Con la marca... La mano blanca... De Saduman... Algunos... Y nada... Los no los siguen atacando... Con ganas... Pero con ganas... Vamos a seguir... Dándole... Para el pelo... Y... Otra torrecita... No vaya a ser que... Me voy a atacar por el cortado... Y yo no tenga nada... De hecho... Vamos a ir... Esto es para acá... Y vamos a... Poner aquí... Tierra mancillada... Vamos a saltar... Esto... Es una gracia del mod... En este mapa... Que pusieron aquí... El edificio de los Dunledinos... Ya que esto es Dunlan... La tierra de los Dunledinos... Enemigos de Rohan... Enemigos aférrimos de Rohan... Vamos... Matad... Matad... Los que se oponen a Saduman... Me va a dejar... Vamos a pillar... Esto... Y... Vamos a pillar... Eso si... La... Producción nivel 1... Para conseguir odoo cuanto antes... Es importante... Con Nisengard... Conseguir... Recursos ahora... Porque Nisengard... Deja de ser... Deja de ser una facción... Muy pensada... Para el final de la partida... Se supone que resiste en que al final de la partida tiene unidades muy poderosas, demasiado. Vamos a avanzar esta habilidad que lo que hace es que los huduskis se muevan un 25% más rápido y esta habilidad es una acudación. Vamos a pillarnos el grito, el grito de guerra, para que dan daño y destruirse en el edificio. Y si estamos subiendo con la tontería uvulo de nivel. Luego más, y más, y más exploradores, y más exploradores, venga, venga. Ustedes lo que veis es ser venir aquí a la fortaleza donde están los noldos para ver que están haciendo. Luego... Se está matando ya. Ahí, deshazarlos a todos, sin piedad. Veis, por ejemplo, estoy subiendo a nivel 2, pues si le damos a esta mejora, a esta habilidad, pues cambia y piden los arcos. Yo prefiero que vayan a melee porque a fin de cuentas hacen más daño con eso. Por cierto, el anillo único con Isenga, el único que puede pillarlo de la facción de Isenga es Saduman. Y Saduman tiene dos fases. Si pillamos el anillo y conseguimos este poder antes, antes de que Saduman pille el anillo, pues se convierte en un Saduman que radica su fuerza en los poderes del rayo y del aire. Y si no, radica en los poderes del fuego, hace más daño del fuego. Está muy bien. Luego, luego, luego. Vamos a mejorar esto a nivel 2. Ya veis que se mejoran los dos, no solo uno. Vamos a pillando también la máquina de la serie para que lo veáis. Qué más, qué más. Luego, esta habilidad que hace. Que él roba vida por cada golpe que pega. Como veis hace la misma animación que haría Lur en su forma de carnicero ahí que empiece a pegar fuerte. Vamos a destruir esto, anda, vamos a destruirlo. Ya me lo imagino. Luego. Ataca de aquí, ataca de aquí. Vamos. Ya conseguimos otros extra. Los saqueos. Vamos a por este de aquí. Uff, me han sacado caballo. Hemos mejorado el foso de los voodooos. Ves, mejoré el foso de los voodooos pero después se mejora el foso de Wargo y las máquinas de serie. Vamos a sacarnos unos cuantos para que lo veáis. Y vamos a subirlos a nivel 3 ya. Porque ahora podemos sacar los voodooos high de élite. Y después vamos a sacar lo perfecto. Y esto es una unidad del mod extra del mod. Aparte de los exploradores. Que son como una formación de escudos que puedes combinarlo con los piquedos, los vallesteros, con los pachines. Y ofrecen una muy buena resistencia. Sobre todo cuando estamos asediando edificios o fortalezas. Cuando estamos asediando fortalezas también. Después los puestos avanzados. Que puede construir? Venga, pues un edificio, una avanzadilla. Que son 3 espacios de construcciones. O esto. El Steel War. Que genera recursos. Da un poco más de espacio de población. Y después genera una serie de mejoras. Que le vienen muy bien a las unidades de Isengard. Pero muy bien. Y ya me he matado a estos. Que me va. Vamos. A la carga. A atacar a los nodlos. El foso de los Uruks. Ve. Se hemos dado a nivel 3. Estos también se hemos dado a nivel 3. Y este también a nivel 3. Las máquinas de serie. ¿Cuáles tiene Isengard? Pues tiene la diete. La escalera. La ballesta. La mina esa. Que recordáis de la película de las dos torres que destruye el mudo. Y esta es una unidad adicional. Que me recordó mucho al juego de la batalla por la... No. A la batalla por la tierra. No, sino al Señor de los Anillos. La tercera edad. Que da un juego de... Tipo Final Fantasy 6, 7... Antes del 3. Antes del 15. Que era por turno. Pues eh... Tenía... En uno de los mapas era el abismo de Hell. La batalla del abismo de Hell. Pues aparecían estas unidades cuando destruían el mudo. Que son. Una combinación de las minas y los berserkes. Hacen menos daños con las minas. Pero tienen la probabilidad de que... Se mueven rápido. Se mueven rápido. Son muy rápidos. Uff. ¿Con qué sostenemos eh? Pues mira. Vamos a sacar a Saduman. Que a fin de cuentas... Saduman es el centro de todo en Isengard. Todo gira en torno a él. Como aquí se pone. Si... Si vamos a este icono. Nos dice el sistema de juego de Isengard. Que simplemente es que es Saduman. Con Saduman conseguimos muchas modificaciones. Muchas mejoras. Podemos obtener varias mejoras. Luego vamos a saltear. Una de producción doble. Y otra de población. Me van a hacer que ustedes no váis para allá. Vais a venir para acá. Y vamos a destruir. A destruir más. Más. Quiero más. Luego las minas que ofrece. Tienen una pasiva que nos permite reducir el coste de... De los Voodoo High. Y aquí está Saduman. El blanco. Bueno. Ahora es Saduman acerca. En el juego. Os pido perdón por mi perro. Os pido perdón por mi perro. Os pido perdón por mi perro y que no le matéis. Porque lo voy a matar yo. Oye. No ves que estoy grabando. Oye. No ves que estoy grabando. Estoy grabando aquí un video. Estoy grabando el video. Porfa. No hagas ruido. Que molesta. Jodido. Que molesta. Jodido. Ahora destruye esto. Anda. Vamos a construir un edificio del clan. Y mientras vamos a sacar piquedos. Piquedos. De los Voodoo High. Juego aquí. Las maquinas de asedio aquí dentro. Luego Saduman. Que puede ser Saduman. Es igualito que el juego de base. Tiene el empujón. Tiene el aumento de experiencia. Tiene la bola de fuego. Tiene la corrupción esta que en una cierta zona hace que las unidades enemigas sean nuestras temporalmente. Y después tiene la habilidad del trueno que en una zona invoca truenos. Y poca truena. Vamos a hacer el apago. O al Pikachu. Y luego que tiene Saduman también. Puede interactuar con la fortaleza. Con la Ciudadela. Con el edificio de la Ciudadela. Y luego... Vamos a ver. Que más, que más. Sigamos, sigamos. Como veis el edificio de los Dudledinos. Podemos reclutar a los Dudledinos base. Que son unos mierda. Los Hagedos. O los que lanzan hachas. Que también son otros mierda. Pero son buenas unidades para acediar edificios. Porque consiguen recursos por cada golpe que se aceptan. Y después tenemos al Edoe. Que es el líder de los Dudledinos de aquel momento. Luego... ¿Veis que Saduman está aquí? Pues con Saduman tenemos una serie de habilidades. Lo que pasa es que no las tenemos. ¿Por qué? Porque para ello tenemos que mejorar la Ciudadela. La Ciudadela tiene varias mejoras. Entre ellas es simular la Torre de Orshan. Que va a cambiar estéticamente y se parecerá a la Torre de Orshan. Que está en Isengard. Que está en Isengard. No, esto no. No, esto no. No, destruye. No, no, no. No, no, no. Va a seguir destruyendo las cosas. Luego este es un Edoe. Este Edoe. Pues que es un Edoe. Es muy bueno... Para empezar... Tiene la habilidad de... De la... De la cruza... De incendiar una torcha. A ver. Como es estéticamente. La Torre del Mago está completa. Este también me recuerda mucho al señor señor de la tercera edad. Tiene la estética, casi igualito que una de las unidades que se veía al principio del juego. No tomo ordenes de todos los fracasos. ¡Eso no! ¡Aquí nos están atacando! ¿Qué es eso? Vamos a sacar a los Sorcos de Mordo que vinieron, si recordáis de la película de las dos torres, que aparecen y se quieren llevar a Merry y a Pipit a Mordo. Pero los Sudufay los traiciona y este es el que casi los mata. Aquí está un truco, si el enemigo lanza una habilidad de esta tierra, lo de la tierra, ya sea la mancillada o la del bosque, si ustedes la traigáis después, le jodéis esa bonificación y nosotros mantenemos la nuestra. Los duquillos. Luego veis que ya hemos construido, bueno, ya hemos mejorado la torre principal, la inicial de Orsan. Pues ahora tenemos estas habilidades, que es la de empujar, la del fuego... Esto lo que hace es incrementar la producción de los recursos, o mejor dicho, o después en su defecto en los edificios de reclutamiento, pues recluta más rápido. Se reclutan más rápido las unidades. Luego también podemos pillarnos las forjas de fuego, que aumentan la producción de la ciudadela. Las excavaciones, que reducen el coste de las unidades de asedio. Ahí está, ¿no? Y después tenemos para crear cuervos. Se ven aquí los cuervos y podemos de vez en cuando aquí crear una unidad que aparecerá aquí de cuervos que es para explotar, básicamente. No tiene mucha fusión. Luego, ¿qué va? Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a seguir mejorando. Vale, vamos a pillarnos esto. Este. Y esto. Ya tenemos... Uruhais... Adyacentes. Vamos a ponerlas en formación. Que se vea bonito. Bueno. Bueno. No es algo que me gustaría, pero... ¡Uff! Me he destruido las herrerías. Veis, aquí ya tenemos todo mejorado. Cuando construimos la mejora de la producción, tenemos a este Uruhais afilando su machete. El machete para cortar... Para cortar mantequilla, ya sabéis. Después tenemos aquí estos pequeños edificios. Esta pequeña simulación de excavaciones. En la ciudadela. Que reducen el coste de construcción. Antes era 900. Puedo estar 720. Está muy bien. A fin de cuentas... Si tenemos que serían... Como por ejemplo los Noldor. Que tienen mudos. Vamos... ¡Ah! Los Noldor vamos a disfrutarlos. Vamos a hacerles que sufran. Sufran ni mucho. No, mejor que ganemos. Sí, chiquita. Y nada... Vuelvemos a la Rallo... Como podéis ver... Vamos a lanzar aquí un poquito... Total... No hace tanto daño a aliados. Está muy bien. Si veis que Saduman... Si veis que os presionan mucho... Saduman sube y... ...puedes hacer mucho daño. Puede ser que cause mucho daño. Nadie bajará el ritmo. Para destruir a tus enemigos, verlos dirigidos antes de ti, y escuchar la lamentación de sus mujeres. Los malos caerán. Durante 30 segundos los Dunledinos que están sobrevivados pueden capturar recursos matando enemigos. Luego tiene la habilidad de que sumonea dos unidades de Dunledinos. Luego temporalmente hace que los Dunledinos se recluten más rápido. Y por último, lo que tiene es que todos los hombres de Dunlad del mapa consiguen armadura pesada y más puntos de armadura. Está muy bien, pero para solamente estas unidades. A los Dunledinos, vamos a hacerle un poquito ahora. Con a Ched, con a Chedos ahí. Tenemos a Shadow Man en blanco. El normalito. Vamos a ir a... Vas a ir tú para allá mejor, vas a ir tú para allá. Y que más vamos a hacer. Después los huargos, que podemos reclutar, pues huargos montados, como visteis. Y los que tienen... Ah no, y esto es una mejora. Digo, esto es una mejora. Que hace que los huargos... tengan más regeneración de salud cuando están atacando. Vamos a pillarla entonces. Y voy a enseñaros, voy a reclutar esto para que veáis como son. Una Versed que hay. Para que moleste. Vamos a quitar esto. Esta tierra. No queremos pa' andar. Y después ya tenéis aquí los batidores de Dunland. Estos son los que lanzan hachas. Que tienen la pasiva de pillaje. Luego tienen las antorchas. Que las antorchas les hace que tengan más daño. Pero no se nota mucho contra los... Contra los Enns, la verdad. Y ahora vamos a pillarnos esta mejora. Que es muy buena y es muy importante para Isengar. ¿Por qué? Porque... De ella hace que las unidades se vuelvan demasiado fuertes al final de la partida. Y no hay nadie que los iguale. Nada que los iguale. Acesión de los Nordos. De los elfos estos. Pero ya cuando toque, toque, ya os lo enseño. Os enseño a ellos. Esas unidades. Jodado de lo que vamos a hacer es... Pedir el Perseque. Pues estas son las unidades. Estas son... Es una pequeña formación de escudo. Como si recordáis en la película. Las dos torres son los primeros que aparecen y... Y... Y protegen el Adietes. Pues tienen esta pasiva. Que son los grandes escudos. Se puede unir con algunos batallones y los protege frente a un... Y los protege... Vamos a pillar por ejemplo a los Arquedos. A los Ballesteros. Y ahora tienen... Estas unidades que son muy buenas al final. Porque... Si se acercan a melee bastante, pues nos los quitamos de encima. Sin problema. Mientras los Ballesteros siguen disparando. Sin ninguna dificultad. Eso si, la única putada es que se mueven más lentos. Se mueven un poquito más lentos. ¿Veis? No se mueven tan rápido como sabían las Ballestas. Luego... Ya hemos construido esto. ¿Qué es esto? Pues es una pequeña mejora de forja. ¿Qué podemos construir aquí mía? Produce 180. Nos da un poquito más de espacio de población. ¿Y qué nos permite? Pues mejorar las mejoras que se pueden pillar. Y después tiene dos torretas aquí que pueden defender. Bien este edificio. ¿Qué podemos conseguir con esto? Pues que... Podemos conseguir primero... Que lo... Que lo... Que mejoren las armadu... La mejora de armaduras. Que pueden... Mejorar la armadu... La mejora de armas. Y la mejora de... Y mejorar la mejora de los arcos. Con esto... Hace que las armaduras sean mucho más... Dudas. Con esto hace que las armas hagan más daño. Y las flechas también. Ya pillando esto... Buah... Cuando mejoremos a los Dudu High. Con sus mejores respectivas. Ya veréis que va a ser un destrozo. Van a ser un destrozo. Van a destrozar. Se van a encontrar todo lo que se encuentren. Y no lo van a... No lo van a dejar vivo. No lo van a dejar nada. Nada. Hemos conseguido la pasiva con... Nooglu. Que lo que es... Que los Dudu High es alrededor con 125 más de armaduras. Y ya tenemos baja de los partidores. Recuperados de las tierras. No debes al final. Hacemos con la paz, Hacemos el reglamento, alto golpes. Y no podemos hablo. Los Radiores al sol fallaré. Ya destruyó la paz de los menores. Que es lo que lo hice. Nosotros ices... Que no lo estrés. No. O gabiores al jardín. Que no bankas se encuentran un pollo? No. Y... ¿Veis que están consiguiendo recursos por cada golpe que dan? Al edificio, obviamente. Están muy bien para conseguir Odo. Que parezca una tontería, pero se nota. Vamos a enviar a Urugu aquí, con los exploradores. Vamos a dejar la saluna de aquí. Mi raja está todo consumiendo. Lo que vamos a hacer es enviar esto a la batalla. Vamos a ver cómo están las cosas. Vamos a pillarnos luego el puesto este. Para obtener la mejora de las heredias. Vamos a construir otro. Y es mucho mejor. Luego, ¿que más edos tenemos? Tenemos a este edo de principio de exploración. Que no es muy bueno. Yo digo que es de los peores. Incluso los hobbies podrían ser mejores que él. Pero bueno. Después tenemos a Lengua de Serpiente. A Sarku. Y a Lur. Sarku es casi igual del juego. Solo que cambia en algunas cosillas. Y después Lengua de Serpiente es un poquito distinto. Solo un poquito. Que no cambia tanto. Aquí. Joder, joder. Que jodan. Que jodan. Que jodan. Que hagan daño. Que hagan daño. Venga, venga, venga. Después, ¿qué mejoras nos podemos pillar? Pues... Vamos a... Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a pillarnos la lluvia. Muy característico de Ixzengar. ahí. Eso es nada. Para dados raise High. Vamos, vamos. Lo doy para acá. Lure es igualito al juego. No cambia nada excepto que tiene esta habilidad. Porque tiene la pasiva de defensa y daño. Tiene la carnicería con las espadas. Tiene el lisear de los arcos. Perdón, casi voy a esternudar. Puede cambiar entre arco y espada. Y después tiene esta habilidad que lo que hace es que las unidades alrededor se muevan más rápido. Las unidades aliadas y los enemigos se muevan más lentos. Ahí está su topamento. Hemos localizado al enemigo. Vamos a seguir pillando mejor. Ya hemos pillado todas las mejoras, como veis. Tenemos esto para la armadura, esto para las ballestas y esto para las espadas. Y mientras mantengamos este edificio, pues Isengar revuelve demasiado fuerte. Muy fuerte. Este héroe de base que tenemos, pues es para espiar. Hace que... Hace que si a esto, a ver. Hace que un edificio enemigo... Hace que un edificio enemigo... nos permita ver. Esto se lo manda a un edificio enemigo, vamos a ver si se lo olvidamos a estos, a los hobbits. No, que vienen aquí los esnoldos y están... Estos fuertes. Después tiene esta habilidad... Que es la de... Que se latiga a sí mismo y se vuelve invisible. Luego... Para mejorar este héroe, pues hay que... Pagar. Y otra vez. Y otra vez. Luego tiene una habilidad que los héroes... El héroe... O edificio... Pierdan resistencia. Un trito por ciento. Después, durante un... Un periodo de tiempo... Puede ver los héroes enemigos. Y... Luego tiene una mejora que es para mejorarse a sí mismo. Está muy bien. Y vamos allá. A ver... Que más. Venga, 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 mate, mate sin miedo, mate sin miedo. Vamos pillando aquí... Tres hobbits hay... Con espada. Y vamos a pillarnos la mejora, eso sí, de... La habilidad de la lluvia. La típica lluvia. Ahí se cae. Para joderles la modal. ¡Muy bien! Que he echado dos listos para correr. Que tiene... Sarku, pues... Tiene la habilidad de... Mante 45 de... Segundo, su... Eh... Ah, que inflige terror, vale. Luego tiene un golpe que le da a un enemigo y le regenera vida. Después tiene otra que los guarda a su alrededor. A 30 segundos. Ah, se lo enseñaron al batallón y consiguen el doble de experiencia. Luego tiene Last War. Solo puede usar cuando Harku está a 50% de vida. Ah, que le inflige un buen daño. Le interrumpe los hechizos a un Edward, pero solo si él está a una cierta cantidad de vida. Luego vamos a ver, vamos a enviar los Tsuluhai estos. Para allá. Para ayudar a Sarku, joder. Para ayudar a Ublu, mejor dicho. Que más. Vamos a enseñar a estos. Vamos a sacarnos uno y para que lo veáis. Oye, oye, por favor, no me es que estoy grabando. Oye, sigue grabando. Oye. 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 Porfa. Mira, gracias. Gracias por el disparo. Que majo eres. Nos están apetando. Nos están apetando. Por usted. Vamos a pillarnos esto, anda. Rápido, rápido. Vamos a atacar la catapulta esa de las narices. Ataque. Cabrón. Vamos a pillarnos aquí esto y luego vamos a pillarnos aquí las fundiciones. Vamos a pillarnos ya las mejoras. Ataque. Vamos a matar. Ahí estamos. Mata ahí siquiera. Mata siquiera. Mata siquiera. Mata siquiera. Mata siquiera. Mata siquiera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pillarnos esto y esto. Y ahora tenemos la posibilidad de escribir las mejoras. ¿Qué tienen los Duduhai? Pues tienen la bandera, tienen las armaduras, tienen las espadas forjadas, y en vez de las flechas de fuego, lo que tienen son flechas perforantes, que ignoran las armaduras pesadas, es decir, hacen daño igualmente a aquellas unidades de armaduras pesadas. Después tienen esta mejora adicional, que es que si están a nivel 2, pueden pillarse a un capitán Duduhai, los batallones, que aumentan más el daño y sus resistencias, y lo sube inmediatamente a las unidades a nivel 5. Lo sube inmediatamente. Ahí está, está vivo, menos más. Vamos a seguir para allá. Vamos, vamos. Ya no me atacan, los jodidos. Los Grima, Grima, lengua de serpiente, que me das Grima, anda. ¿Qué tiene? Pues se vuelve invisible, y este sí se puede mover con el tiempo sin problema. Luego tiene las palabras venenosas que reducen el daño y la armadura, en una zona. Después tiene una habilidad que hace el doble daño a los Edois, que hace que pierda un 25% de armadura, lo tiene infundido, que deciden que los Edois enemigos ya no hacen daño, pero tampoco reciben experiencia, vale, vale. Es un Edo entierro, es tan básicamente como decir eso, tan vagamente como decir eso. Joder, los Nordos, los Nordos, los Nordos. Oigan, no, no. ¡Noooo! ¡Vamos! Cuérenos esto para que tengan torrectos excesivos por lo menos. Y nos seguimos pidiendo las mejoras. Son buenos, son buenos. Y aquí podéis ver a la unidad de asedio por excelencia. Es un berserker con barriles explosivos. Yo pensaba que llevaba una mina. Es muy bueno, tiene 1500 de vida y puede aguantar bastante. Vamos a mostrarlo a ver si hay un edificio por aquí. Vamos a enviarlo por el costado. No se lo espera. Y para allá, vamos, vamos. Vamos a pillarnos. Eh, 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 relax, relax. Mata el año para ellos, venga, mata el año, mata el año. Lo que si vamos a hacer es pillarnos. Vamos a pillarnos 10 minas. 10 minas, majo. 10 minas. Va a ser, vamos, una gozada. Vais a verlo. Porque me gusta Isen cada vez. Vamos a pillarnos esto, las armaduras, para que veáis como son. Para que veáis la armadura, veis que le faltan cosillas. Pues mira, está fácil como está. Y... ¡pah! Ahora sí son Nudo High. Las Nudo High de las películas. Y pillamos las mejoras de las espadas. Y me está atacando, pero voy a enviar yo a los guardos. Tres guardos ahí. Aquí tenemos las minas. La típica mina. Que cuidado, como las disparen con flechas de fuego. Y están cerca de vuestra base. Ya podéis ir despidiendo. Pero como estamos contra los Nudo, ellos no tienen habilidades de fuego. Así que estamos salvados. Oda, oda. Vamos a pillarnos luego. Otro más de Ballesta. Otro más de esto. Y otro más de esto. Vamos a pillarnos varios Berserke. ¿Por qué no? Mira que me ha matado una Miss Berserke. Se ve que se lo va a hacer. Vamos a seguir pillando más y más Sudu High. Para estar listos ya para la batalla. Esto es una mejora. Y después los guardos que tienen otra habilidad que es la de... Nada. Que aullan. Se mueven más rápido y... Meten un 50% más de daño. Vamos. Lo que tienen los Ballesteros son la formación de... Combate. Que aumenta su... Cadencia de disparos. Pero reduce la armadura. Y estos... Pickers usan la formación de pica... De anillos. Y después los... Esparachines lo que tienen es... Una formación. Que deja de tener más daño. Pero tienen menos armadura contra unidades de... A distancia. Cojad las armas. Vamos, vamos, vamos. Estos son los buenos. Estos son los que se notan después. A ver. Veamos con tal. Y nada. Me acabo de poner el cronómetro. Y he visto que... Que ya voy por más de... 40 segundos. De 40 minutos. Nada. Seguid de más adelante. Espero que... Os estén gustando estos vídeos. Y nada. Volveré con la segunda parte... Del resumen de... Isengard.